Hemos visto que muchas manos hacen trabajo de luz, ¿verdad? El trabajo es bastante pesado ahora mismo. ¡Suscríbete! 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 Vale A ver ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! Mit?.. Todavía hay una basנ Pues bueno, veo una toalla , pero también una bas ner la basina ¡No se whole ya se puede ver! ¡Suscríbete! Hmm, lie. That was noisy. We're in the clear for now, but it's not safe with a plague heart this close. I've seen it. This place is just awful. Okay. We should see a lot fewer plague zombies around here. Okay. Okay. Hurry. The zombies are all around us. Let's go. We're already here. We're here. No. 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 ¿Estás listo? ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que volver a la más antigua también, por si acaso, ¿o qué? Ya voy, no tengo problema, pero... Tengo muchos zombies en esa horda. Oye, 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 oye. Vale. Oye, 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 oye. Mira, nos vamos a deshacer de esto. Porque es que no nos sirve para nada, realmente. Gracias. 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 Bueno, Grecia, esto podría hacer una casa solidaria. Probablemente no. Llegaremos a base. Vamos a quitarnos este. Llegaremos a base. 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 Llegaremos a base.